El ordenamiento territorial es de urgente necesidad, por ello la Municipalidad Provincial de Cajamarca está buscando implementarlo en coordinación con diversas entidades públicas y privadas a través de alianzas estratégicas de asegurar el futuro de la ciudadanía con la implementación de servicios básicos. Es un taller interinstitucional donde hemos convocado a todos los actores de la sociedad cajamarquina para que nos puedan apoyar básicamente en el diagnóstico que se está ejecutando en todo lo que corresponde a la actualización del territorio. Si bien es cierto, este taller participativo a nosotros también nos va a traer mucho beneficio por cuanto los aportes y las sugerencias que se puedan implementar y dar mejor a este plan van a ser sobre todo bienvenidas y nos va a permitir a nosotros mejorar este mecanismo técnico legal para que posteriormente sea revisado por el Consejo Municipal. Cajamarca ha crecido mucho en los sectores urbanos y periurbanos. Con este plan de desarrollo se busca reordenar su expansión ardua labor de la comuna local que busca implementar para el próximo año 2017. Ha tenido un crecimiento desordenado efectivamente, hemos tenido lotizaciones informales, hemos tenido vías en las cuales si bien es cierto cuentan con electrificación rural, no han tenido el pase de la entidad para poder desarrollarse como, o formalizarse como lotización o habilitación urbana. Esto trae por consecuencia un crecimiento desordenado porque no se han respetado los anchos de secciones de vías como lo exige el reglamento y sobre todo los lotes normativos. En esta importante reunión se hizo énfasis en los problemas diagnosticados por el equipo que realizó el estudio. Se viene buscando alternativas de solución. En este proceso se une la Asociación Los Andes de Cajamarca y la empresa minera Llanacocha. Indudablemente la regularización de las partes informales que se tienen con el sustento técnico normativo del caso y una de las metas es poder llegar al ordenamiento territorial en base a la implementación que el próximo año se quiere hacer. Gracias.